Oye, escuchadme una cosa, yo con todos esos spawnes que hay aquí A ver ese móvil, por favor Espérate, voy a contestar, me cago en todo lo que se viene, un segundo A ver ese móvil, por Dios Espérate, voy a contestar, ¿sí? Hola, buenas tardes Hola Hola, eh, pregunto con Antonio Soy yo Hola, Antonio, soy Ana, de la bocatería de Pentejo Ah, hola, hola, ¿qué tal? ¿Pero es haber toqueñón sobre el bocadío de Ternasco? Ah, de nuevo, de 10 Ahora, ahora te estoy un poco liado porque estoy aquí matando unos esqueletos Y me he dicho un poco liadete ahora Vamos, que...buenísimo Ah, algo que...buenísimo Un...9 ¿Un 9? ¡Sí! ¡El 7, el 7! ¡No! ¿A ti? Esto es la hugea conmarras, no es que te he visto Ternasco Es la segunda vez que llama, tío Y estoy aquí grabando, claro, claro Nacho, oye, ¿qué te parece? El bocata de ternasco de la bocatería Escúchame, riquísimo Estaba de diez No te voy a dar los buenos días jamás Te voy a decir, ¿tú, Nacho, qué tal el ternasco? Le he puesto un nueve Le he puesto un nueve porque el pan estaba algo aceitoso Hostia, chaval, ¿qué estoy llorando, tío? ¡Un esqueloide! Ay, tío, ¿por qué están random todo, tío? Hostia, chaval, ¿qué nota le pone? Un nueve Madre mía, tío Madre mía Espera, 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 espera un momento Espera un momento, toracho Ah, tú también Escucha Hostia, pues contesta, a ver quién es Hombre, que contesto Sí Hola, buenas tardes El bocata de chopitos, muy rico Puto milicua, tío ¿Qué idiotas sois, tío? Ay, Dios mío, el niño el ternasco Coracho, el niño el ternasco Toreará esta tarde, sexto de la ganadería, la bocatería